En rueda de prensa, Parques Nacionales Naturales dio declaraciones a los medios de comunicación de la región sobre las razones que motivaron el estricto control que actualmente se ejerce para el ascenso a los sectores Pico del Oro y Pico Panse. Nosotros estamos en una regulación, unas restricciones al acceso. En el actual plan de manejo no es factible con la zonificación que se tiene la presencia de visitantes o turistas a esos sectores. Estamos haciendo una actualización del plan de manejo y la idea es modificar eso de forma tal que podamos regularlo, que podamos controlarlo y en este momento tenemos controlado el acceso a Pico del Oro, son 30 personas máximo que estamos dejando subir en el día. El ecoturismo no regulado es una de las principales problemáticas para la conservación de la biodiversidad de este parque, además de la invasión y compra ilegal de predios, otro de los factores que motivaron estas restricciones. Lo que queremos es precisamente regular esa situación, ver cómo vinculamos a la comunidad local, en este caso estamos arrancando con el corregimiento de Panse, para que ellos de alguna manera, algunos, porque tampoco se puede hablar de que todos van a ser beneficiarios de este tipo de iniciativas, puedan obtener algunos recursos siendo partícipes de toda la cadena del turismo como se hace en todas las partes del mundo. Otras de las acciones que estará realizando Parques Nacionales es recorridos permanentes por la zona con el fin de bajar a caminantes que estén hospedándose ilegalmente en el parque. De no obedecer las normas reglamentarias del parque, podrían ser vinculados en un proceso sancionatorio ambiental.